Ah, el 9-R-A de la Vuelta, yeah, 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 yeah Ellos de lejos me ven y saben la vida que vivo Saben que yo me busqué y fue atento en mi sacrificio Tú no sabes lo que me ha jodido Pendiente a mí, tú estás dolido Ya, ya yo le llegué a tu tema Se fuera el sentimiento con su tema Mala energía, no quiero tu vibra, no quiero tu tema Ya, hace rato le llegué a tu tema A mí no me mencionen en su tema Mala energía, no quiero tu vibra, rueda con tu tema Oji Coach me baja el estrés Mientras yo rezo un padre nuestro Que Dios lo bendiga y que siga su vida No lo quiero cerca, tampoco su mala energía A nadie le envidio, a nadie le lambo No quiero esa mala energía a mi lado En nadie confío, yo solo lo hago No me venga hablando a mí de fulano Y tengo ambiciones de hacer muchos millones Muchos diamantes con los Rolex Hacerme rico con mis canciones Y aquel que dudaba de mí De lejos se ve que tú estabas hitting Váyale ahí, le sacamos los pies A usted no lo queremos aquí Cero rana en mi coro y tú eres uno de ellos Cuando me veas keep it moving o te va a ver feo Mientras mi cuente banco sube la tuya en cero Estoy adelante y yo atrás por eso no lo veo Ya, ya yo le llegué a tu tema Se fueron sentimientos con su tema Mala energía, no quiero tu vibra No quiero tu tema Ya, hace rato le llegué a tu tema A mí no me mencionen en su tema Mala energía, no quiero tu vibra Rueda con tu tema Ellos me quieren bloquear Cuando lo tratan lo trancó Ellos no pueden tener Lo que yo tengo en mi cuenta de banco Prendo mi feeling y arranco En verdad, pásate franco No quiero tu mala vibra Tampoco es envidia que te tiene blanco Yo sí sé pa' lo que doy También sé lo que yo valgo Solo me preocupes hoy Y que te llenas la que cargo Hace rato que nadie confío Si me tiran la mala te frío Yo sí que estoy crecido Si me miran mal me lo cojo como un desafío No me interesa tu amistad No me interesa si yo te preocupo Me interesa la lealtad De que cuando yo estaba en mala lo supo Si usted no me suma arranqué pa'l carajo Te dije no te quiero aquí El envidioso no sabe que quiere No, hasta que te lo ve a ti Yo sí sé pa' lo que doy También sé lo que yo valgo Solo me preocupes hoy Y que te llenas la que cargo Que hablen, que digan, que inventen Porque yo estoy claro de lo que quiero Ya Nosotros no estamos en gente Estamos puestos pa' música y dinero Ellos de lejos me ven Saben la vida que vivo Saben que yo me busqué Y fue tanto mi sacrificio Tú no sabes lo que me ha jodido Ya Pendiente a mí tú estás dolido Ya Ey Ey Yo no estoy en tu derma Ah Te di la vuelta Ya El nuevo es real Derry Uh Infinity Records Derry Ya El intro tol musical Enficiado Enficiado No 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 Gracias por ver el video